Hasta el barrio El Carretero llegaron unidades del Grupo Gaula de la Policía de Norte de Santander y mediante un operativo realizaron la captura en flagrancia de un hombre de 34 años de edad y natural del municipio de Ábrego, quien según las autoridades se encontraba extorsionando a un comerciante de esta misma localidad, a quien le exigía la suma de 13 millones de pesos. Asimismo, señalaron que esta persona manifestaba pertenecer al frente E28 de las disidencias de las FARC para obtener el dinero. Se realiza la captura en flagrancia de una persona que se encontraba realizando la extorsión a un comerciante en el sector del carretero. Gracias a la información de la comunidad que se tiene a diario, se pudo reaccionar y se pudo dar unos resultados positivos, dando también confianza e imagen a toda la comunidad de Ocaña. En medio del operativo, se le incautó el celular que empleaba para las exigencias económicas, igualmente el dinero de la víctima. Este resultado operacional permite contrarrestar de forma directa la extorsión en zona rural del municipio de Ábrego. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en las audiencias concentradas, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.